No, yo respeto mucho a Rocío y a todas las compañeras No tengo mayor comentario, pero lo que sí puedo decir es que es una extraordinaria compañera Es una compañera que ha estado en la lucha Nosotros sí la estimamos y la queremos mucho Rocío dice que es nuestra amiga, pero usted sí la considera No, yo la estimo muchísimo, no solo a ella Si ustedes ven aquí, hemos sido grandes promotores de la participación de las mujeres Por ejemplo, cada vez que ingresa alguna joven, algún jovencito, niños pequeños, niñas